Partieron, Main River en el primer lugar, seguido de High Hopps, tercer lugar para Curarrella. En la cuarta ubicación, Lelita, quinto Forever Alone, sexto Chico Puck, curva a los 900. Séptimo, Under Air, octavo Grande Bastian, novena corre Plaza de Ángeles, último It's So Happy. Comienzan a girar la cubra, Main River en el primer lugar, medio cuerpo de ventaja. Segundo, High Hopps, tercera Curarrella por el lado exterior, cuarto Forever Alone. Ya están en tierra derecha. Main River aumentó su ventaja, a tres cuerpos, segundo se ubica Curarrella. La tercera ubicación es para Lelita, cuarto Forever Alone, quinto High Hopps, sexto Chico Puck, séptima ubicación para Under Air. A octavo lugar, una papita, última queda Plaza de Ángeles, 200 metros para la meta. Main River mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Curarrella, que trata de cortar distancias. Por el fuera, en la tercera ocasión, Forever Alone, por el centro Grande Bastian, se mantiene Main River con dos cuerpos, dos cuerpos y medio. Sobre Curarrella, tercero Grande Bastian, y gana Main River a Curarrella, el tercero de la ocasión, Grande Bastian, cuarta y Sub Happy. Quinto ubicación para Plaza de Ángeles, sexta una papita, séptimo Forever Alone, estado Chico Puck, noveno Under Air. Últimos lugares, Lelita y High Hopps. Lelita y High Hopps. Se ubica Curarrella, la tercera ocasión es para Lelita, cuarto Forever Alone, quinto High Hopps, sexto Chico Puck, séptima ubicación para Under Air. En octavo lugar, una papita, última queda Plaza de Ángeles, 200 metros para la meta. Main River mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Curarrella, que trata de cortar distancias. Por el fuera, en la tercera ocasión, Forever Alone, por el centro Grande Bastian, se mantiene Main River con dos cuerpos, dos cuerpos y medio. Sobre Curarrella, tercero Grande Bastian, y gana Main River a Curarrella, el tercero de la ocasión, Grande Bastian, cuarta y Sub Happy. Quinto ubicación para Plaza de Ángeles, sexta una papita, séptimo Forever Alone, estado Chico Puck, noveno Under Air.